Atracaron a la Banda del Cinco en Valledupar. Seis hombres armados en tres motos atracaron a los integrantes de la Banda del Cinco, que realizaban ensayos en uno de los estudios en el barrio Panamá, al sur de Valledupar. Se llevaron pertenencias que superan los 50 millones de pesos. El hecho ocurrió en la tarde de hoy, cuando los delincuentes entraron a una de las cabinas y les quitaron a los músicos celulares, dineros en efectivo, pertenencias y algunos equipos. En la segunda cabina estaban otros músicos y el manager de Rafael Orozco, pero no alcanzaron a entrar. La Banda del Cinco, que interpreta el éxito La Rompecorazones, estaba ensayando con miras a sus conciertos de la edición 56 del Festival Vallenato, que se realizará el 26 al 30 de abril en Valledupar.